butter chicken curry o pollo con curry de mantequilla comenzamos poniendo el pollo cortado en un bol amplio salpimentamos ponemos un poquito de curry y otro de pimentón ahumado pero esta vez picante agregamos un ajo rallado y el doble en jengibre rallado un chorrito de aceite de oliva virgen extra y masajeamos a conciencia para repartir todos los sabores después doramos los trozos de pollo en una sartén a fuego muy fuerte mientras cortamos el tomate con la tijera como se ha hecho toda la vida en las cocinas de nuestras abuelas por otro lado picamos la cebolla el ajo y el jengibre no os esmeréis mucho porque luego todo se tritura sacamos los trozos de pollo doraditos de la sartén y los reservamos en la misma sartén para aprovechar esos maravillosos jugos ponemos los ajos la cebolla agregamos un par de cucharadas de curry y a cocer lo todo añadimos los anacardos la mantequilla subimos el fuego y que vaya fundiendo todo mientras removemos sin parar es el momento de poner el azúcar seguimos removiendo y salivando porque la cocina se nos va a inundar de unos olores que nos llevan a la mismísima calcuta por lo menos añadimos el tomate bajamos el fuego tapamos y cocinamos a fuego medio durante unos 30 minutos cuando la salsa se haya reducido la trituramos en un vaso americano hasta que quede suave como la seda añadiendo un poco de ralladura y de zumo de limón si queremos subir el color de la salsa podemos agregar un poco de pasta de tomate concentrado no es mal asunto volvemos a meter la salsa en la misma cazuela y añadimos el yogur y el pollo rectificamos de pimienta negra tapamos y estofamos durante unos 20 minutos a fuego suavecito meneando de vez en cuando y mientras tanto cocemos un arroz de grano largo para reservar cuando esté listo más o menos le costará 12 minutos para emplatar servimos el arroz en el plato al lado unos trocitos de pollo y salseamos generosamente rematamos con sésamo y cilantro fresco menta y tachán buen provecho